No hay nada que dejó tu sueño, jamás te cogeré mi corazón Ahí va, ahí va, otra, con su marido, apenas lo conoció ahorita, dice A ver, otra, como otra, tenemos dos, queremos otra, otra Ahí está, otra parejita que quiere ganarse la playera No hay, ya no hay enamorados aquí Bueno, sí, sube, 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 sube Ahí viene, ahí viene Ahora sí, a ver, vamos a estrenarnos Bueno, me voy para arriba, papá, déjamela, déjamela Mientras, échame otra, échame otra, papá Mientras me sumo, ayúdenme a cantar Sky, ayúdenme a cantar Sky Me voy para arriba, hoy tenemos aquí a tres parejitas y me acaba de tener un pescal Mezcalería El Gallo, directamente desde San Francisco, el astillero de Perú, ay cabrón A ver, los tres pisteas Tú sí, tú, 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 tú A ver, vengan para acá Papirri, échate un trago, papá, para que te des valor Échate un trago Fondo, 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 papirri Fondo, fondo, fondo A ver, una, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco Ahí está, ya, ya, porque te la acabas, carna Ahí está, a ver, tú Échate un trago, el que quieras Una, dos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ahí está, ahí está Me dice de más Esamente, carna Échate un trago Ahí está A ver, ¿para qué horas dije? Ahí está Ahí está, ahora sí Otro, échate otro, carna Ahí está, ahora sí Gracias la escalería del gallo Ahora sí, Papirri Ya que tienen valor Venganse más para acá Venganse más para acá, por favor Ahí está, mi compañero Para que grabe Ahí está Ahí está, comadre Tenemos las tres parejitas Voy a hacer algo La pareja que mejor se bese Me voy a dar Su chamarra de famoso La segunda La segunda Pásame la playera de nuevo El terminario, por favor La segunda La segunda Su playera Del nuevo temerario Y la tercera Gorra ¿Ok? Pero ustedes me ayudan A cantar Y ellos Se agarran a besos Espérense, espérense Primero La abraza La caricia Después Cuando yo diga Beso Se la corren a besos ¿Ok? Ahora sí No se lo van ¿Verdad? Menos las del escenario Ahora sí, ¿se acuerdan de esa? Ahorita acaricen, acaricen. ¡Abracenla! ¡Eso es mi emoción! ¡Ay, mi super dolor! ¡Eso es mi emoción! ¡Acuéstalo, acéstalo! ¡Cuándo va conmigo! ¡Si olvidaste mi amor! ¡Dímelo! 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 ¡Si olvidaste mi amor! ¡Dímelo! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Cóntale! A ver, papá. ¿Quién se besó mejor? Al que se le haya parado primero, ese le ha hecho la chamada. A ese cabrón. A ver. Papi Rigg. Que se la revisa por decirles muy ansiosas. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, Giovanni. Dale un mensaje a tu esposa. ¿Qué le quieres decir? Te la amo. ¿Cuántos hijos le vas a dar? Los que te puedan. Ahí está. A ver, compadre. Ven. ¿Cómo te llamas? ¿Qué le quieres decir? Me llamo un chingo. ¿Y qué más? ¿Cuándo te la vas a robar? Mañana. Eso, chico. Y tú, compadre. ¿Cómo? 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 Claudio. ¿Qué le quieres decir? Me llamo un chingo. Me llamo un chingo. Me llamo un chingo. ¿Y a tus suegros que te la robaste? ¿Qué le quieres decir? Me llamo un chingo. Grito para el número 2. Grito para el número 3. A ver, sé que te amo, papá. Está la final. Las gorras. Tercer lugar. Vámonos para abajo. Vámonos para abajo. Gracias. Viene la final. Sé que te amo, papá. Véngase. Aquí. Ahora sí. Aquí se define. El que más la brase, la cachonde. ¿Sale? Todos decimos. Besos. No. Bras posible. ¡Él! Le dices, aاد. Si... Poco a poco yo, vení adorando, hoy, sé que te amo, eres mi vida, eres mi sol, y eres el alma que respiro, eres mi vida, eres mi sol, y eres el alma que respiro, Poco a poco yo, vení adorando, hoy, sé que te amo, eres mi vida, eres mi vida, eres mi vida, eres mi vida, la dos, sí, sí, a ver, pásame la chamarra, a ver, comadre, eso, la otra chamarra que tenemos para el papá, ahorita te la damos, compadre, a ver, la 2 mayoría de los tenerarios para la suerte, ahí está, ahora sí, ahorita viene la chamarra, ahí está, ahí está, sale, compadre, eso es todo, Ahora sí, ustedes quieren una chamarra, prepárenle cuña papá, vamos a ver si es cierto Pásame la chamarra, los regalos, donde más se motive, donde más levante la mano, haya metido los regalos